El presidente Fabra es la pieza de recambio de una maquinaria rota por la acción de la justicia y que hasta ahora, señoría, solo ha traído a esta tierra vergüenza, ruina y corrupción. Una maquinaria que ustedes, señorías, no tienen ninguna intención de desmontar porque solo sueñan con repararla. Pero, señores y señoras del Partido Popular, ustedes todavía no se han enterado. Su máquina no tiene arreglo. Se les ha caído encima. Y el cadáver político que yace bajo las ruinas de su máquina, ese por el que nadie llora, ese por el que ni siquiera ustedes han querido encargar una corona, ese cadáver político es el señor Blasco.